Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? TinoRexes. Bueno, yo aquí tan contento. El día de hoy os traigo un vídeo de Face de Fortnite y espero que os guste mucho el vídeo. Suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ningún vídeo y también, muy importante, darle like. Vamos a empezar con el vídeo. Yo no me lo he visto, lo aviso. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Tu es una mierda ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo transporte? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiempo transporte? ¿Qué es eso? ¡Vadie, vamos a ir! A mi Jumper, nos verá con mi hijo ¿Qué? ¿Qué? ¡Rápido! I said access granted, bro No way, I'm in Benji Fish's fucking house Holy shit, holy shit Oh my god Oh my god Yeah Apparently there's no more traps Shut up What, I'm going in some secret event or something Where am I Hey motherfucker Oh my god Wait, I'm going to shake this kid I'm giving him a shakedown Wait I've got him I've got wall action on his teammate, mate I swear I've got wall action on his teammate No way I can throw decoys down there and fucking freak him out No way You guys don't shoot, right? He just ran away Sorry, Billy Back to the lobby you go, son Sorry, Billy Back to the lobby I go, son I can see things through the wall You fucking cheat Yo, this is This guy has a minigun What the hell Yo, this is Kirk There's so much going on, dude Let's get ready Use controller, could you imagine? I don't have my wired to plug in right now This is like a controller player's wet dream season Like last season was their wet dream And now they're just sitting in what feels like an ocean of cum Ow, ow my back Ow, ow, ow You're fucking disgusting I have six builds Oh Find them one Don't matter So big This guy needs me Cutting my mask Goodbye Slurp truck's probably I'm gonna assume it's not there Because probably no one's going there now, right? No, we're good No, he's right there Time course It's not good I had the scar Well, at least we got the keycard We can try and see If we can get in this vault Quick, quick, quick Open up Oh, wait, it didn't seem it Oh, my gosh Help This thing opened up yet Oh, my gosh You can't God damn it, dude Oh, my gosh These kids are so good I need a medic here Why are they trying so hard? I need a kill I'm dead If I don't get it Oh, yes Got even close, baby Just win it fresh? You reckon just win it? Nah Oh, la minigun Le minigun qui est de retour That's why I don't deal with the Waaaa Wow, this is so busy Ah Giant If you're dead ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¿Para qué? ¡No, no vení! ¡Ahora! ¡Geto, mira! ¡Drabble, hu! ¡Drabble, hu! ¡Horlar algo grande! ¿Qué es lo malo? También no ha habido... ¡HLIFE! ¡HOLDIÉ! ¡Ah, Dios mío! ¡ ihan doloroso! Oh, tu puedes realmente cumplir muy rápido. Ese es tan divertido. Mano, illustration Cifras, está haciendo esto se ve tan mal Bueno gente se acabo el video Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros Activar la campanita Para no perderos videos Y hasta la próxima Gracias